Siempre que tengo frío se me antoja o un chocolate calientito o un arroz con leche, voy a hacer los dos en uno. Voy a poner dos tazas de agua, una varita de canela y una taza de arroz. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego lento por 15 minutos. Este es el chocolate que voy a estar usando, es de la marca Hernán y este está bien padre porque son calaveritas de chocolate. Así el arroz ya está cocidito, vamos a lo siguiente. Le voy a agregar una latita de leche evaporada, leche condensada y esto es al gusto. Leche de tu preferencia y la cantidad es depende de qué tan caldudo o seco lo quieras. Y yo le voy a poner cuatro calaveritas de chocolate Hernán. Cómo me encantaría que pudieran oler esto. Ya está, al final le terminé agregando dos más, así que fueron seis calaveritas de chocolate. Miren, y así quedó, arroz con leche y chocolate. Con esta marca también encuentro mole, pipián, molinillos, molcajetes. Es adictivo. Miren, y así quedó. Miren. Miren.